Música Un saludo a todos los niños y niñas de segundo grado, sus familiares y docentes que nos acompañan en este nuestro encuentro semanal. En el encuentro anterior les dejé varias actividades que seguro ustedes pudieron realizar, donde tenían que leer, responder preguntas de comprensión, escribir los días de la semana y ampliar oraciones. Ustedes querrán saber qué es lo que vamos a trabajar en esta semana. Pues ahora les propongo los objetivos que vamos a trabajar durante la semana. Vamos a verlo en pantalla. Van a leer y comprender textos, a reconocer la escritura de los meses del año, a escribir palabras terminadas en D, a trazar y enlazar las letras minúsculas y mayúsculas G y S, a ordenar, formar y ampliar oraciones. Ahora, yo quiero que ustedes tengan ahí listos los materiales con los que trabajamos en todos los encuentros anteriores. El libro, el cuaderno, la libreta y por supuesto el lápiz con que vamos a escribir. Y yo les voy a presentar en pantalla una lámina a la que ustedes van a observar. Vamos a ver. Obsérvenla. ¿Qué animal aparece? Fíjense bien. Ustedes lo conocen. Es una cotorra. ¿Y qué saben de este animal? Vayan pensando. Este es un ave muy inteligente que tiene varios colores y que imita a las personas, a los seres humanos. Seguro que ustedes han visto o tienen en sus casas alguna cotorra y le han enseñado a que los llamen, a que pida algunos alimentos, ¿eh? Ah, pues yo los voy a invitar a leer una lectura que habla sobre una cotorra. Van a buscar su libro en la página 169. Ustedes tienen ahí el libro en la página 169. Lo van a buscar. Yo les voy a hacer la lectura del texto. Ustedes van a escuchar y después se lo van a leer a sus familiares. Recuerden bien que tienen que escuchar como yo leo, donde hago las pausas. Vamos a comenzar. La cotorra chillona. La cotorra chillona se pasaba el día escandalizando. Todos en el bosque estaban cansados de su gritería. Pero nadie se atrevía a decírselo. Ni el tocororo, ni la abeja, ni el majá, ni el almiquí se le acercaba por temor a que ella se disgustara y chillara aún más. Un día decidieron darle un escarmiento y allá se fueron, al árbol donde ella vivía. Y empezaron a cantar cada uno a su manera todo lo alto que podían. La cotorra subió asustada para ver qué pasaba, pues le iban a despertar a los pichones. Los visitantes siguieron cantando. Ella les pidió de favor que se callaran. Desde ese día aprendió que no se debe molestar a los vecinos. Enma Romeo. ¿Les gustó la lectura? ¿Vieron qué interesante? Pues ahora vamos a realizar algunas actividades del texto. Vamos a ver, yo se las voy a presentar en pantalla. Lee el texto y responde. ¿Qué animales se mencionan en la lectura? ¿Qué hicieron un día los animales del bosque? Recuerden que tienen que leer para poder responder estas actividades. Vamos a ver cuáles son los animales que se mencionan. Seguro que ya ustedes lo saben, ¿verdad? Porque lo escucharon y además porque leyeron el tocororo, la abeja, el majá y el almiquí. ¿Y qué hicieron un día los animales del bosque? Los animales decidieron darle un escarmiento a la cotorra. Bueno, pues vamos a ver en pantalla estos animales. Obsérvenlo ahí, miren qué bonito. El tocororo, que es nuestra ave nacional. El majá, el almiquí, la abeja. Fíjense bien, y la cotorra. Ustedes van a investigar con ayuda de sus familiares algo más sobre estos animales. Dónde habitan, de qué se alimentan y qué importancia tienen. Ustedes saben que la abeja produce la miel que es tan importante para los seres humanos. Es muy rica, pero además se utiliza en algunos medicamentos. Y cuando estamos enfermos, recuerden que nuestras mamás, cuando tenemos catarros, nos dan la miel también para tomarla. Entonces, van a investigar con sus familiares algo más sobre estos animales. Seguimos trabajando con el texto y respondiendo algunas preguntas. Vamos a ver. La palabra chillona significa lo mismo que disgustada, asustada, gritona y cansada. Se las voy a dejar en pantalla para que ustedes vayan pensando. Recuerden que no tienen que copiarla, pero vayan pensando y vayan dando la respuesta. Van a marcar con una cruz la respuesta correcta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya las respondieron? Seguro que sí, ¿verdad? Pero vamos a ver si coincide. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo? Gritona significa lo mismo que chillona. Correcto. Seguimos trabajando y respondiendo otras actividades del texto. Deben volver a observar la ilustración y escribir oraciones relacionadas con la ilustración. Deben observarlas varias veces y les voy a proponer algunas oraciones, pero ustedes van a hacer otras. Sus familiares, por favor, los van a ayudar a que ellos hagan estas oraciones. Recuerden bien que las van a hacer oral y las pueden escribir también en la libreta. Por ejemplo, pueden escribir la cotorra no paraba de gritar. Los animales no querían escuchar a la cotorra, pero pueden hacer otras. Ahí en la ilustración aparecen otros animales que también viven en el bosque, pero estos otros animales no se mencionan en la lectura. Pueden hacer oraciones con ellos y con los otros que aparecen, como ustedes deseen. Entonces, por favor, padres, ayúdenle a realizar estas oraciones. Se los voy a dejar ahí para que las puedan copiar. Seguimos con otras actividades del texto. Esta actividad, ustedes deben volver a leer el texto para poder responderla. Deben marcar con una cruz la respuesta correcta. Se las voy a dejar en pantalla para que las puedan copiar. Deben marcar con una cruz la respuesta correcta. Ya la copiaron. La cotorra dejó de chillar porque se pasaba todo el día escandalizando. Todos estaban cansados de su gritería. Aprendió a respetar a los demás. Los animales empezaron a cantar. ¿Cuál es la respuesta que ustedes marcaron? Vamos a ver. Aprendió a respetar a los demás. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? La cotorra dejó de chillar cuando todos los animales se subieron a su árbol y empezaron a cantar. Y les molestaron y despertaron. Iban a despertar a los pichones. Ella aprendió a respetar a los demás. No debemos hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Bueno, seguimos trabajando. Vamos a trabajar ahora, seguimos trabajando con el texto. Vamos ahora a ordenar y formar oraciones. Ordena las palabras y forma la oración. En esta actividad, ustedes deben observar bien todas las palabras que le estoy dando para poder formar la oración. Observen bien que las oraciones comienzan con mayúsculas. Fíjense bien cómo sería que quedaría ordenada la oración. Trabajando. Esto lo tienen que hacer en la libreta. ¡Gracias! 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 Ya lo hicieron. Vamos a ver cómo quedó ordenada. Vamos a ver si coinciden conmigo. La cotorra le chillaba a todos. ¿Vieron qué bonita la oración? La ordenaron así, ¿verdad? Es muy fácil. Bueno, seguimos ordenando palabras y formando oración. Ahora le voy a poner una oración para que ustedes la ordenen. O sea, son palabras para que ustedes la ordenen y formen la oración. Pero esta la van a hacer ustedes solitos. Y después sus padres se la van a revisar. ¡Cópienla! ¡Gracias! 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 Esa canción que van a escuchar y van a ver en el video. Así que atentos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los meses del año son, ahí vienen escritos, como los leímos ya, enero, lo volvemos a leer, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Pero como ustedes pueden ver, falta un mes ahí que ustedes lo van a completar en esa actividad del cuaderno. ¿Qué mes será el que falta? Diciembre, correcto. Como pueden ver, estos meses están separados por comas y además aparece una regla ortográfica que trabajamos en encuentros anteriores. La B en BR, A en febrero, en abril, en octubre, en noviembre y en septiembre, que también se escriben con B. Pero además aparece otra regla ortográfica que también ustedes conocen, que aparece en la palabra septiembre, que es la M antes de B, y noviembre, la M antes de B. Fíjense bien porque no pueden cometer errores a la hora de escribir. Vamos a observar bien cómo se escriben los meses del año. Observen todos los meses. Como ustedes pueden ver y ya ustedes conocen, se escriben con minúscula. Recuerden bien, los meses del año se escriben con letra inicial, minúscula. Vamos a ver el recuadro que aparece en pantalla. Esto aparece en la página del cuaderno en la que estábamos trabajando. Los meses del año se escriben con letra inicial, minúscula. Repitanlo ustedes. Entonces, léanselo a sus familiares para que no lo olviden. Y ahora, después de haber leído este recuadro y haberlo repetido varias veces, vamos a realizar actividades con los meses del año. Volvemos a la actividad del cuaderno. En esta actividad, ustedes van a escribir debajo los meses del año. Recuerden bien que tienen que trabajar dentro del renglón y que las letras se inclinan a la derecha. No pueden cometer errores a la hora de realizar la actividad. Van a escribir debajo de ello los meses del año y además escribir el mes que falta. Pero vamos a realizar otras actividades. Esta ustedes la tienen ahí en su cuaderno. Vamos a realizar otras actividades con los meses del año. Esta sí la van a copiar en sus libretas. Nos encontramos en el mes de... ¿En qué mes nos encontramos? Ustedes saben, ¿verdad? Háganlo, escríbanlo. Las vacaciones son en los meses de... Y... Y el primer mes del año es... Ustedes están en condiciones de hacer este ejercicio. Solos. Háganlos. Háganlo. 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 Ya lo realizaron. Recuerden que esta actividad la van a revisar los padres. Ustedes trabajaron con el profe Abel en matemática cuántos días tenían los meses del año. Recuerden que algunos meses tienen 30 días, otros 31 y hay un mes que es más corto del año que tiene 28 días y cada 4 años 29 días. En este año, en febrero, tuvimos 29 días. Ustedes van a investigar con sus familiares cómo se llama ese año cuando tiene 29 días. Lo van a investigar y lo van a escribir en la libreta el nombre del año. Recuerden, padres, ayudarlo a realizar esta actividad. Vamos a realizar ahora otra actividad. Nosotros al inicio les dije que íbamos a trabajar con las palabras terminadas en D. Vamos a observar en pantalla estas palabras. Obsérvenla. Vayan leyendo. 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 Pudieron observar qué letras se repiten todas estas palabras, ¿verdad? La letra D. Vamos a leerla. Pared, amistad, ciudad y edad. Vamos a seguir trabajando con estas palabras. Esta actividad ustedes la van a realizar después. Pues van a copiar las palabras y después van a dividirlas en sílabas y van a señalar la sílaba acentuada. Cópienla para que la realicen después con ayuda de sus familiares. Además, van a realizar oraciones también con estas palabras. Se las voy a dejar ahí para que la copien. Ya la pudieron copiar. Pues ahora les voy a orientar otra actividad con estas palabras. Van a buscar en las lecturas trabajadas palabras terminadas en D. Y van a copiarla. Y también las van a dividir en sílabas. Pero no lo van a hacer de forma escrita, sino la van a hacer de forma oral. Se la van a decir a sus padres, se las van a leer, la van a dividir en sílabas y hacer oraciones también de forma oral. Es muy importante que lean y que busquen estas palabras terminadas en D. Y fíjense bien en qué lugar tienen la sílaba acentuada. Que ya nosotros trabajamos eso también en encuentros anteriores. Les voy a orientar ahora las actividades que van a realizar durante la semana. Pero antes de eso, quiero que me escuchen atentamente. ¿Ya me están escuchando bien? Pues miren, la semana próxima no va a salir la emisión televisiva de Lengua Española en este horario. Sino que van a tener al profesor del mundo en que vivimos, Darío, el que trabajó con ustedes en segundo grado. Donde les va a dar orientaciones sobre el álbum de la patria, cómo confeccionarlo en la asignatura El Mundo en que Vivimos. Entonces, la próxima semana ya deben estar atentos esperando al profesor Darío. Nosotros nos volveremos a ver dentro de 15 días. ¿Ya? Pero no nos vamos todavía, no hemos terminado. Ahora vamos a ver otras actividades que van a realizar durante la semana. Van a leer los textos, Cantar de dos hormigas, página 211, Un combatiente ejemplar, página 226 y Los tres cerditos, página 205. Y van a responder las actividades que aparecen al final de cada texto. Así que se los voy a dejar ahí para que lo copien. Ya lo copiaron. Seguimos trabajando con las actividades de la semana. Van a buscar el cuaderno de escritura y van a realizar la actividad de la páginas 157 y 162. Ahí en esas actividades van a escribir los meses del año y van a trazar las letras mayúsculas y minúsculas. Bueno, les gustó la clase. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Nos vemos en un próximo encuentro dentro de 15 días. Pero no quiero despedirme antes de decirles que se cuiden mucho, que se mantengan dentro de casa, que se laven las manos, que lean bastante. Y es fundamental que ahorren agua y energía. Nos vemos dentro de 15 días. Chao.